Hace ya mucho tiempo, este SCP no era llamado para los enfrentamientos, y hoy le llegó el día. Y en esta terrible ocasión, Bills será el que le haga frente, representando a todas las razas de su universo en su totalidad. ¿Quién diablos son estos dos seres? ¿Qué tan poderosos son? ¿Y quién ganaría si pelearan a muerte? Bills es el dios de la destrucción. Se le llama así porque es su deber destruir o acabar con razas y planetas para mantener el equilibrio universal. Bills, en distintas ocasiones, afirmó que no es difícil para él destruir más de un universo, por lo que su nivel sería multiversal bajo hasta el momento. Su inteligencia es altamente por encima del promedio, ya que posee millones de años de experiencia en combate de todo tipo. Además, tiene un ángel guardián el cual enseñó puntos de presión para inmovilizar o matar a su oponente. SSP3812 Un ser totalmente anómalo, diferente a todo lo visto. Es de una raza indescriptible y solo los altos mandos saben de su total existencia. Es tan inmensamente poderoso y grande que con solo su presencia puede borrar conceptos básicos. Por ejemplo, nuestra realidad. La realidad en la que vivimos. Y es muy probable que ya nos haya atacado tiempo atrás. Para este ser anómalo, no es difícil borrar nuestra conciencia, retroceder o alterar el tiempo y que nuestra vida sea solo una trama creada por él. Este manipula todas las leyes que existen a su antojo. Puede crear, destruir, todo de nada y nada de todo. Analicemos. SSP3812 no ha sido derrotado. Nadie puede hacerle daño. No tiene miedo a ninguno. No le importa nada y no siente compasión. Teniendo así cero debilidades hasta hoy. Bills. No solo su maestro lo desmayó una vez, sino más. Su maestro es superior. Y por supuesto los guardianes. Senosama y Daishinkan. La comida es una debilidad notable. Aparte de descansar cierto tiempo. Además, carece de habilidades y manipulaciones de conceptos comparados con el SSP. De por sí Bills no está a la altura de este anómalo desde antes que se pongan a pelear. Ya que Bills es multiversal y su oponente más arriba de outversal. El dios destructor no podría estar en el mismo lugar ya que se desintegraría con su sola presencia. Además de que la habilidad mal rota del anómalo SSP es que se trasciende constantemente en cada instante. Su habilidad es muy compleja, muy difícil y siempre la hacen casi imposible de entender. Pero yo lo haré entender fácilmente. En poder, si ahora es uno, en milésimas de segundos que pase es mil. Luego un millón y luego mil millones. Y así se trasciende a un plano dimensional incalculable y totalmente infinito en cada instante. Ojo, esta es una habilidad de defensa, ataque y para prevenir que un ser se le pueda siquiera acercar. Por lo tanto, es totalmente imposible que Bills pudiera estar en su dimensión. Y tal vez, si lo lograría, no sería rival para el SSP. Además, su habilidad de SSP se activaría automáticamente trascendiendo a Bills y a él mismo mil veces más poderoso y en milésimas un millón. Nuevamente, Bills no podría estar en su plano dimensional desintegrándose cada vez que vea al SSP. El Hakai no le sirve de nada y el SSP ni siquiera sentiría la presencia de Bills sinceramente. Este anómalo vendrá de nuevo a los versus después de 20 videos. Oh, si me lo insisten demasiado. Tengo un ganador claro y justo infinitamente. Bills no aguantaría ni su sola presencia desintegrándose al instante. SSP 3812, ganador de este versus. Y a ustedes, nos vemos en el próximo video. Adiós.